Gracias por acudir a la rueda de prensa para el partido con Neivistas, con David Campaña. Como siempre, si os parece, vamos a analizar primero cómo ha ido el trabajo de la semana y posteriormente pasamos de forma ordenada al turno de preguntas. David, muy buenos días. ¿Cómo estamos trabajando? Buenos días. Pues la verdad que muy contento porque el grupo con los nuevos fichajes pues se está asimilando absolutamente todo. Las conexiones que hay entre los nuevos jugadores y los que estaban ya pues empiezan como a florecer. El ambiente, un ambiente bastante competitivo. La competencia está marcando también elevar el nivel de los entrenamientos y la realidad es que, bueno, en cuanto también a conceptos y cada día que pasa, físicamente el equipo se encuentra bien. Estamos trabajando en todos los ámbitos, 360 grados, preparándonos para la competición psicológica, técnica, táctica, físicamente. El equipo, la verdad es que lo veo, estoy muy identificado, muy contento con el equipo. Sí, dado la situación complicada de resultados de los dos equipos que se enfrentan, ¿cómo crees que va, cómo esperas que pueda ser el partido? Bueno, es un partido donde la necesidad puede marcar mucho el devenir del partido, es decir, el equipo que sepa manejar mejor los tiempos, que tenga esa calma, que sepa, digamos, competir un poquito mejor. Yo creo que va a ser el que pueda tener más opciones, ¿vale? Porque los dos equipos, lógicamente, están necesitados, pero bueno, yo a mí no me gusta utilizar la palabra necesidad. Prefiero buscar otro tipo de palabras, más trabajo, competir y buscar la realidad, que sea un equipo un poquito más solvente. ¿Con qué bajas puedes contar para este encuentro? Pues bueno, la de Hugo Panadero, que te seguimos trabajando con él y el resto yo creo que está disponible. ¿Y qué te parece que puedan ir aficionados linareses al campo del Nuevo Los Cármenes? Eso siempre es una alegría, encontrarte gente de Linares que te apoya y ver gente que se acerca a ver al equipo, pues nos da ese plus de responsabilidad de, por supuesto, querer agradarles y querer hacer un partido más que digno. ¿Ha causado algún problema interno en la derrota del último partido aquí en casa con el Córdoba después de de esa efervescencia de la salida de los malos resultados? ¿Cómo se ha encajado esa derrota? Pues bueno, una derrota que se podía dar, es decir, al final esto es un juego y tenemos que saber competir, tenemos que saber levantarnos, hay que estar de pie, hay que estar enteros, es decir, nosotros lo que tenemos que hacer es una muy buena segunda vuelta y bueno, pues perder con el Córdoba pues lógicamente nos dolió, nos dolió pero nos mantiene en pie, es decir, al final nosotros ahora mismo en la segunda vuelta hemos ganado, hemos empatado y hemos perdido, es decir, estamos en una situación que estaríamos en la mitad de la tabla en la segunda vuelta y lo que tenemos que intentar es mantener ese ritmo de resultados que nos mantenga en la mitad o mitad alta de la tabla para poder salir de ahí. ¿Hay sensaciones de que esto es una especie de final? No, yo tengo que huir de finales, tenemos todavía muchos partidos por delante, cada punto son importantes, el rival es importante, un rival que está abajo y ahí, pues bueno, es importante que nosotros demos un paso adelante pero aquí lo que tenemos que trabajar son sobre bloques de partidos, sobre puntos, es decir, tenemos que tener una estrategia que sea sólida, que sepamos trabajar y a mí finales esto hay que ir partido a partido, no me gusta hablar de finales cuando todavía queda toda la segunda vuelta. ¿También hay un punto a favor que no hayan metido en los cármenes para nosotros? Bueno, eso nunca se sabe, a mí por ejemplo es un escenario espectacular para que nosotros podamos desplegar un buen fútbol, para que podamos hacer lo que se ha trabajado y la manera que nosotros trabajamos es un escenario espectacular para dar ese puntito de inflexión y seguir compitiendo como lo estamos haciendo en las últimas semanas y yo creo que puede venirnos bien, yo estoy convencido que nos puede venir fenomenal. También el trabajo de la directiva ahora con esto que se ha hecho, con este lema, nunca caminará solo enfrentando autobuses, esto ha sido consensuado con todo el equipo, lo saben los futbolistas, están dentro de ellos, todo. Sí, aquí la verdad es que todo lo que se hace tiene un sentido, tiene todo una clara orientación y está todo desde arriba hasta el último estamento de abajo, estamos enfocados en revertir esta situación y como ya dije en su momento, el club va a hacer todo lo necesario para intentar sacar al equipo de donde está y yo creo que el camino se está encontrando, el equipo se encuentra mucho más fuerte, en el vestuario se respira fuerza, se respira un ambiente mucho más competitivo, los chicos jóvenes son más conscientes, los veteranos están dando un paso hacia adelante, los nuevos fichajes saben que tienen que tener más responsabilidad porque se habló con ellos a la hora de venir aquí y todo ese conjunto pues está haciendo de que el equipo esté fuerte, eso no significa que no podamos perder, eso no significa pero si la no es una realidad, es que el equipo está de pie, va a darlo todo y se va a dejar hasta el último aliento para intentar conseguir nuestro objetivo. El otro día estuve escuchando a Tania en un programa y decían que el equipo está fuera de todo ese objetivo en el ámbito del fútbol, fuera de no pensar en descenso sino nada más que vamos a sacar esto adelante que los capitales se han afrontado bien con los buenos jugadores el ambiente dentro del vestuario no es negativo, es positivo creyendo que vamos a sacar esto hacia adelante. Sí, lo que tenemos que planificar, lo que estamos planificando es sabiduría, es decir, al final esto es muy sencillo, nosotros lo que tenemos que poner el foco es el trabajo diario y el trabajo que se está haciendo que es espectacular, lo que tendemos es que se alinee con los resultados pero si nosotros nos enfocamos en descenso, nos enfocamos solamente a un partido, es decir, eso es como la ruleta rusa y nosotros lo que tenemos claridad es que cada semana implementamos cosas nuevas, mejoramos los fallos que tenemos, que tenemos muchos fallos pero también hacemos cosas muy bien, lo que hacemos muy bien se lo enseñamos para que vean que podemos potenciar y que por ahí podemos hacer mucho daño a los rivales, perdimos contra el Córdoba pero hicimos una segunda parte más que aceptable, es decir, tenemos una base sólida sobre la que nosotros nos podemos asentar y lo que tenemos que ser muy inteligentes porque ya he comentado antes, es muy difícil este trabajo, es muy difícil cuando una persona, cuando un grupo de jugadores, cualquier organización está en momentos difíciles, ahí donde se ven los mecanismos, los resortes, las herramientas y ahí donde nosotros tenemos que estar sólidos, tenemos que estar unidos y saber que vamos todos a una, ahora ya no hay fisuras, ahora estamos todos los que queremos estar, somos los que estamos y aquí ya no hay nadie que se va a esconder, aquí estamos todos dando la cara, de pie y si el equipo cae, caerá junto y si el equipo sale, va a salir reforzado y con muchísimas ganas de tirar hacia adelante. Disculpa, entrenador, tu discurso es como cualquier discurso que podemos encontrar de entrenadores de equipos que están abajo, luego llegan los partidos, te lo preparas con ilusión y te puedes encontrar con un fallo de concentración inicial, algo que te marca luego todo el partido que luego te va levantando, ¿cómo se está trabajando este tipo de situaciones probables como fallos de concentración, fallos de marca en partidos los que son tan importantes como este? Pues bueno, trabajar colectivamente, es decir, el fallo, tenemos que convivir con el fallo, es imposible que decirle a los jugadores no podáis fallar, es absurdo, no tiene sentido, entonces tenemos que convivir con el fallo nosotros, tiene que convivir con el fallo los rivales, es decir, esto es un juego de fallo, un juego de oposición y lo que tenemos que tener claro es que cuanto más juntos estemos, que cuanto más sepamos todo a lo que jugamos, quizás en una primera línea se pueda hacer un fallo, pero el compañero tiene que intentar minimizar esos fallos y ser colectivamente un poquito más sólido. Contra un filial, como es el Recretero de Granada, la veteranía, ¿qué papel juega y en este partido qué papel puede jugar? Pues bueno, la veteranía siempre es un recurso bastante importante a la hora de saber competir, nosotros también tenemos veteranía pero tenemos jugadores jóvenes y para mí lo importante es que esa veteranía refuerce y ayude y apoya a esos jugadores jóvenes a que den ese puntito hacia adelante, de que se ponen en ello y de que junto con ese brío que tienen los chicos jóvenes, esas ganas que tienen, también los veteranos se vayan impregnando con lo que están haciendo con esas ganas de saber seguir hacia adelante. Yo David quería saber los dos últimos fichajes que han llegado, si se han adaptado bien a los entrenamientos y en cualquier momento pueden debutar con el primer equipo, ¿qué es lo que ha pasado con estos dos últimos jugadores que han hecho? Bueno, son chicos que tienen una calidad vamos, contrastada, son chicos jóvenes con muchísima ilusión que vienen a sumar y requieren como son chicos jóvenes y debutan en la categoría requieren un proceso, nos están ayudando a subir esa calidad de los entrenamientos y pueden debutar, pueden debutar, el tema está en que bueno, hay una serie de procesos ahí, la situación requiere pues sacar el máximo rendimiento del grupo y bueno, y estamos en la línea de que cualquiera puede participar pero van a jugar los que estén más preparados según un plan de partido y bueno, ya te digo, estamos contentos con todos los jugadores que están aportando, cada uno tiene sus características pero bueno, están en la línea de que pudiesen participar. ¿Están convocados para ir convocados para este partido? No lo sabemos todavía, no lo sabemos todavía hasta que no termine la semana porque la verdad es que los entrenamientos están siendo intensos, hay posibilidades de que puedan jugar unos jugadores, otros, es decir, la verdad es que el nivel de los entrenamientos está siendo altísimo y me están complicando muchas veces quién poner porque hay entrenamientos donde ves que hay unas sinergias que se disparan y la verdad es que hasta última hora pues no lo decidiré. Pero tú eres un entrenador que te gusta, ¿no? Dale oportunidad a todo el que hay, a la gente joven como a todo el que hay en el equipo. Sin duda, sin duda, pero por encima de todo está el rendimiento, es decir, yo me gusta darle su sitio a los nuevos fichajes, me gusta que participen, pero bueno, depende también mucho de cómo esté el equipo, de las necesidades del equipo, de los rivales, de cómo nos encontremos y estoy absolutamente convencido que todo el mundo tendrá su oportunidad, pero el timing, pues bueno, ya lo decidiremos cuando sea lo mejor para el colectivo. Pero falta de dos entrenamientos ya seguro panadero nos va a contar. Panadero es el único que lo estamos reservando, no queremos que tenga una posible lesión porque bueno, cuando entra a un nivel como el que estamos entrenando, pues hace varios entrenamientos bastante buenos, pero luego puede tener algunas pequeñas molestias, lo que estamos haciendo sobre todo es protegerlo, protegerlo porque necesitamos, lo necesitamos. Es un activo del club, sabemos la calidad que tiene y lo que queremos es tener la absoluta convicción de que cuando entra, entra al 100% y que no tenga una recaída, una posible recaída. Me gustaría retomar lo que has dicho antes sobre el jugar en el nuevo Las Cármenes, si te puede beneficiar o no por las dimensiones, por la situación, por el escenario. En el redebut de Frank Carnicer el otro día con el Córdoba vimos que Frank Carnicer tomaba una posición en la zona de media punta de juego al primer toque, muy rápido. no era el mismo perfil exactamente que cuando Frank Carnicer estuvo en la otra etapa aquí en el Linares. Es una situación nueva que tú le has pedido, que él te ofrece, ¿cómo se trabaja en eso? Es que cuando un grupo es diferente, un jugador te da cosas diferentes, es decir, no se puede comparar el Carnicer de hace dos temporadas aquí con jugadores nuevos con el Carnicer que nos hemos encontrado aquí, las circunstancias son diferentes, viene de una situación diferente, tiene compañeros diferentes, el equipo respira diferente, la situación es diferente, es decir, todo es diferente y lo que le pedimos a Frank es lo que prácticamente nos está dando, que ese pozo a la hora de tener la pelota lógicamente no está ahora mismo al 100% de lo que podría dar, pero nos está dando bastantes cosas y como es un jugador que al final suma, pues bueno, se está dando participando y se le va a pedir por lo que tiene que dar, que es que esa veteranía, ese hambre, esas ganas que tiene, ese amor por el Linares que transmite en cada entrenamiento y que hace suyo pues el objetivo de todo. Y la puesta en escena también de Frank González Berjaga que te permitió en la segunda parte contra el Córdoba jugar con tres centrales, es una, que además tú debutaste con ese método en Castellón, lo podemos seguir viendo de inicio incluso, no sé. Es una posibilidad, Frank está demostrando que es un defensa muy férreo, que está dotado de mucha calidad, en los entrenamientos está espectacular, está cogiendo poco a poco la forma de jugar porque nosotros también no solamente le exigimos a los centrales que luchen, que sean pegajosos, sino que también se puedan desplegar, que puedan jugar al fútbol, que saquen la pelota de inicio y la verdad es que me está sorprendiendo gratamente su rendimiento. Un rendimiento, la verdad, es un chico muy serio, muy centrado, tácticamente muy correcto y la verdad es que, bueno, para eso se trajo, lógicamente, para que nos aportara esa variable de poder jugar con tres centrales, con líneas de cuatro, líneas de tres, desplegarse y además yo creo que puede ser incluso un jugador más universal porque con el pie va bastante bien, con lo cual, ya te digo, necesitamos de esa versatilidad, necesitamos de ese tipo de jugadores que puedan jugar en diferentes situaciones y que compliquen al rival a la hora de también estudiarnos, de la forma de jugar, de que tengamos esa variable durante el partido, que hay muchos mini partidos donde también nosotros, el rival también juega, no encontramos muy bien esos caminos donde puede hacer daño y esas variables nos pueden hacer cambiar esos parámetros para conseguir llevarnos el partido a nuestro lado. Después de los entrenamientos de esta semana, de la semana pasada, en tu entrenamiento, el ensayo de juego aéreo en juego a balón parado y córners ha aumentado mucho el potencial de remate de cabeza en este equipo. Sí, poco a poco estamos implementando cosas, estamos aprendiendo con los nuevos jugadores qué jugadores tienden hacia un lado, quienes rematan bien, quienes son mejor a la caída y luego, como he dicho, la sinergia. Muchas veces el entrar un jugador te cambia un poco la dinámica de los jugadores de alrededor porque esas sensaciones de confianza que genera ese jugador hacen como que el equipo respire de otra manera y eso lo estamos notando en cuanto a balón parado, estamos notando en muchos aspectos. La verdad que en muchos aspectos a la hora de ser un equipo que defiende muchísimo mejor, que los balones aéreos está siendo más solvente y por ahí yo creo que también podemos hacer algo de sorpresa, podemos implementar y de hecho estamos implementando nuevas acciones a balón parado, ojalá nos den el fruto esperado y lo que he dicho, el trabajo, esperamos, deseamos y queremos que se alinee con los resultados. Muchas gracias compañero.